Ay, mal que no se le para Tengo muchos regalos de muchas novias que yo he tenido Pero a mí el que más me cuadra es un relojito que va conmigo Me lo regalo Rosario y me voy a mi presumido Y a todo mundo le cuento que el relojito nunca se para Y cuando voy por la calle la gente lo pierde una hora Ahí viene ese presumiendo que el relojito no se le para Ahí viene ese presumiendo que el aparato no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Su relojito tan fino Y ahí va el que no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Su relojito tan fino Excuse me mister, what are you time to ring your time? What? What, what you say? Delante está bueno Una verruga interna Paulino, te habla por teléfono Excuse me, padre Yo tengo muchos regalos de muchas novias que yo he tenido Pero a mí el que más me cuadra es un relojito que va conmigo Te lo regalo Rosario y me volví presumido Y a todo mundo le cuento que el relojito no se le para Y cuando voy por la calle la gente lo que rumora Ahí viene ese presumiendo que el relojito no se le para Ahí viene ese presumiendo que su aparato no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Su relojito tan fino Y hay mal que no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Su relojito tan fino ¡Sabor, sabor! ¡Ah, compadre! ¿Y cómo se llama, mamá? Ayúdenme a vivir la vida, mi amor ¡Wopa! Y ahí va el que no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Su relojito tan fino Y ahí va el que no se le para Ay, mal que no se le para Ay, mal que no se le para Su relojito tan fino ¡Gracias! ¡Gracias!